La segunda parte de la película Las Tortugas Ninja se estrenará el próximo 2 de junio en las salas de cine mexicanas. El doblaje de la cinta forma parte de un trabajo extenso de especialistas, quienes ofrecieron a la historia un lenguaje universal con un peso importante de comedia. Los actores de doblaje que prestaron bozas a los protagonistas platicaron con Crónica sobre el trabajo que representa trabajar nuevamente con un personaje icónico. El que los chavos, el que la gente, el que las personas se puedan identificar con la personalidad. Son tan marcadas las personalidades de Las Tortugas Ninja, ¿no? Y son tan definidas y yo creo que parte del éxito de una serie que lleva años y años y años y sigue siendo de las consentidas de muchas personas es eso, ¿no? Que es el superhéroe fuera de lo común, que es un superhéroe que son unos chavillos, por así decirlo, unos jovenzuelos, ¿no? Como nosotros. ¡Igual! ¡Igual! Que ahora, ¿qué tiene de nuevo el personaje, no? ¿Qué tiene para ti y cómo puedes cambiar tu interpretación pero al mismo tiempo siendo el mismo personaje, no? Entonces siempre la evolución de una película a otra, por ejemplo, en este caso fue muy buena porque ahora las tortugas son más las tortugas, ¿no? Tienen más rasgos, más divertidos, hay más comedia, entonces ya los personajes ya tienen más con qué trabajar y eso para ti como actor es muy rico porque dices, es algo que yo ya había hecho pero es un giro completamente nuevo a eso que yo ya había hecho. Regresar a hacer un papel puede llegar a ser complicado. Esta película está muy asentada, los personajes ya saben lo que son, me parece que los escritores también están ya un poco más conscientes de lo que son las tortugas. Los personajes que salen yo creo que también obligaron a que todo esto sea mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más una unidad. El hecho de tener a todos los personajes icónicos de pronto en una película hace que cobre peso y ese peso hace que también sea una responsabilidad para todos, no solamente para los escritores sino también para el director. Yo creo que eso es bien difícil porque en la primera película eran las tortugas, si tenían sus personalidades, si era finalmente cada una tenía un color y eran verdes y todo muy padre. Pero en esta película las personalidades son mucho más definidas, los diálogos son mucho más como deberían ser para cada una y el reto es, bueno, no solamente volver a ser el personaje sino mejorarlo. El factor nostalgia que juega la película en toda esta evolución creo que nos ayuda mucho y ser como fans y ver la serie desde niños creo que nos ayudó muchísimo y estar conscientes de lo que vimos, que nos recuerda y tratarlo de traer hoy a la pantalla grande y que se escuche en toda Latinoamérica creo que es muy importante para todos. A pesar de que algunos fanáticos de este filme procuran verlo en su idioma original, los actores hablan de la importancia que tiene su profesión y los cuidados que conlleva para generar un producto de calidad. Pues yo creo que definitivamente el escuchar una película en tu idioma te la hace muchísimo más digerible, ¿por qué? Porque estás familiarizado con lo que están diciendo, hablan tu misma lengua, tienen tus mismos chistes, las mismas costumbres. Aquí hay un reto más grande, que claro en México somos risueños, nos encanta el relajo, el disfrutar los chistes, como muchas cosas siempre estamos cotorreando tal cual como estamos ahorita, pero aquí hay un reto, que la película no solo se dobló para México, entonces en esa parte sí es mucho más difícil y mucho más complejo porque sí, evidentemente creo que la comedia en nuestro país es base para que algo pueda triunfar. Creo que la evolución del doblaje en México es hacernos a la idea de que somos una región, sí habrá cosas que son muy específicas para México y que se pidan para México solamente que salgan aquí, pero la mayoría de los productos que doblamos es para toda América Latina, entonces es complicado pensar en un chiste que se entienda aquí, pero que se entienda en Paraguay, pero que se entienda en Chile, pero que se entienda en todos lados donde se vea, de México para abajo. Si una película está bien adaptada, entonces la van a entender en todos los territorios en los que se vaya a ver, finalmente la localización es parte de eso, tú tienes un producto en un idioma, lo vas a llevar a un territorio, ya sea Alemania, ya sea Italia o España o Latinoamérica, entonces si haces un buen trabajo de adaptación, la gente se puede identificar con ese producto y qué es la adaptación, es usar un lenguaje que se ocupa comúnmente, por eso también ya han quedado otras palabras como mantecado, como el ascensor. De unos años a la fecha, la industria del doblaje ha recibido un reconocimiento por parte de los fanáticos, quienes a través de las redes sociales juegan un papel importante para que tengan un contacto con sus actores favoritos. Le agradezco mucho a los fans que han estado al pendiente, a los fans que han estado atrás de nosotros, apoyándonos, reconociéndonos, haciendo nuestras páginas en la wiki de doblaje, todo ese tipo de cosas para mí son hermosas y son algo que viene en consecuencia de que tú ames tu trabajo, de que tú trates de dar lo mejor y ese reconocimiento de que te invitan a las convenciones, de que de pronto tengas la oportunidad de visitar ciudades como Buenos Aires, ciudades como Lima, como Bogotá. Con imágenes de Miguel de Luna, para Crónica TV, Giovanni Ortega.